Tercer partido para los Pumas en este Rugby Championship edición 2013 y tienen el más difícil de todos, contra los All Black en el Waikato Stadium, Hamilton no sé si en Nueva Zelanda andan donde, claro difícil, hay que tener los Maury y todo el rito y los campeones del mundo con el Jaka y te rompen todo, porque es así, son gigantes, vienen arrasando pero los Pumas hay que tener en cuenta que mejoraron bastante, teniendo la preferencia del primer partido contra los Springbok, que perdieron 13 a 73, después mejoraron la revancha a Mendoza donde apenas perdieron por 5 puntos, 22 a 17, y claro, si comen como búfalos, uno no sabe mal La verdad, lo dijo bien Maxi Hubo un asadito argentino y hay un que otro regreso importante, sobre todo el capitán Fernández López para el equipo de Santiago Filam, que va a alinear con ayer Zaguiñazú, Figalo, Terriza, Filio Faribas, Loducho, Fernández, Lobe Capital, Matera, Leizamón, Landajo, Sánchez, Agulla, Fernández, Bosch, Camacho y Juan Hernández